En el programa de hoy quiero enseñaros cómo hemos diseñado este proyecto de cocina con una pared enorme que hemos diseñado torres a ambos lados. Veremos también la zona de desayunador. Qué soluciones hemos integrado en esta isla, como el costado que ya es marca de la casa. Quiero explicarte cómo funciona esta campana. Un montón de acabados y de novedades que creo que pueden ser muy útil para el proyecto de tu próxima cocina. Y además no estaré solo en este programa. Así que quédate porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Oye, quizá estabas buscando inspiración para tu próxima cocina y has llegado hasta aquí. Si es así, tengo que darte la enhorabuena porque creo que aquí puedes recoger muchísimas ideas. Te animo también a que te pases por nuestros perfiles en nuestras redes sociales y también que visites nuestra página web porque allí tenemos muchísimas fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con toda la información que recoges en nuestros perfiles todavía no consigues hacer ese diseño que te gusta, ese diseño que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te lo he dejado todo explicado en este vídeo si clicas aquí en esta tarjeta y también lo tienes todo en el primer comentario. Y hoy tenemos un espacio para hacer este programa súper amplio. Creo que va a ser un programa muy bueno donde se pueden recoger muchísimas ideas porque hay aplicadas muchas soluciones y también vas a ver cosas que no hemos visto nunca en ninguno de los programas. Pero lo más importante de todo, ¿qué medidas tiene esta estancia? Quiero que sepas si se parece a tu próximo proyecto, sobre todo en medida. Quiero decirte, tenemos en esta dirección 6 metros con 25 centímetros y en esta dirección 3 metros con 90 centímetros. Un muy buen espacio que nos ha dejado hacer este proyecto tan amplio y tan bonito. Pero todavía queda lo más importante. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué se ha diseñado así? ¿Qué acabados hemos aplicado en este proyecto? No te lo voy a contar yo porque hoy tengo la compañía de Estela. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a otro programa más. Muchas gracias Dani. Hola familia de cocinólogos. Estoy súper contenta de poder acompañaros en este proyecto que para nosotros es muy especial porque para todos aquellos que estéis buscando inspiración para vuestra cocina o os encanta el tema de la decoración y el interiorismo como a nosotros esta cocina es muy especial porque es la cocina de uno de los cocinólogos y cocinólogas más cocinólogos que nos hemos encontrado en el canal y estamos muy contentos de haber podido hacer su cocina realidad y que hayan confiado en nosotros para este proyecto que como bien dices, bueno, hemos podido crear a nuestro gusto y ahí con muchísima libertad porque bueno, estamos en una estancia de nada más y nada menos que 24 metros cuadrados así que bueno, ha sido muy fácil. Qué importante, yo recuerdo estar aquí marcando las tomas cuando esto todo era una obra para que coincidieran la fontanería donde tiene que estar, todas las tomas de corriente donde tienen que estar cada electrodoméstico tenga su toma de corriente en el punto adecuado y esto es importantísimo porque si has comprado una casa, un piso, una vivienda que está en construcción y tienes la opción de cambiar las tomas ¿qué es lo que necesitas antes de nada? Todo el plano de instalaciones y todo el proyecto de cara a la reforma y todos los oficios que acompañan para que esto se haga realidad en esta gran isla central que es un poco la protagonista si no hubiésemos venido con tomas de fontanería, tomas de electricidad, salidas de humo, etc. pues nada hubiese quedado como lo estáis viendo así que es el primer paso, diseño online o diseño previo de vuestra cocina me encanta mucho como se ha combinado la madera y como se ha combinado el blanco con la encimera ¿qué acabados son Estela? pues mira estamos en una cocina prácticamente la que predomina el blanco, un blanco mate hemos jugado con una encimera muy bonita que nos gusta mucho y hemos visto en anteriores programas que es Decton Enzo con esa tonalidad en ocres y en arenas, un blanco en beige que es muy muy bonito y aunque estáis muy acostumbrados a ver chapas de madera artificial en este caso la protagonista y que queda también con el conjunto es una chapa de madera natural y en este caso es el olivo con la betana horizontal que personalmente es una madera que nos encanta aunque no se puede aplicar a todos los proyectos porque como elemento natural que es si le da el sol directamente puede cambiar su tonalidad y ahora jugábamos con que eso no sucede así que hemos podido utilizarla creo que además no vamos a ver solo el olivo en el exterior de estos frentes sino que nos lo vamos a encontrar por muchos más sitios dentro de esta cocina así que lo vamos a ir descubriendo poco a poco yo Estela, ya no me aguanto más, me encantaría empezar paso a paso explicándole a todos nuestros cocinólogos y a todas nuestras cocinólogas cómo es este proyecto de cocina al detalle Quería comenzar explicándoos cómo hemos diseñado toda esta zona de torres y comenzamos con estos tres módulos de 60 centímetros de ancho el primero con una columna en construcción en la parte de atrás lo hemos destinado para un escobero dejar aquí los productos de limpieza para tener siempre tu cocina limpia y a mano creo que es muy útil la segunda torre hemos integrado el congelador todos los cajones en vertical un fácil acceso y además tener bien ordenado todos tus alimentos de congelado y la siguiente torre quiero que te fijes en algo porque hace un momento decía que el olivo no lo íbamos a ver solo en los frentes de fuera porque todo este proyecto de cocina la trasera se ha combinado también en color olivo tenemos la capacidad de poder hacerlo en muchos de los acabados que veis disponibles para los frentes de cocina y cuando abres este tipo de módulos le da un punto diferente a tu cocina zona de arriba en estantes zona de abajo creo que ya te lo puedes imaginar como nos gustan los cajones interiores ¿verdad? fácil para tener todos tus productos y llegar a ellos fácilmente también estás viendo que se puede colocar a juego en la misma madera de color olivo todos los frentes de los cajones y estás viendo también un horno en 60 centímetros de net con el sistema de puerta deslizante que entra hacia el interior te permite acercarte fácil a los alimentos cocinar incluso a la hora de la limpieza muy muy cómodo y en esta zona central en este desayunador que instalamos dejamos en el centro dos grandes gavetas 120 centímetros un espacio perfecto para tener todo aquello que ocupa un espacio en altura mayor como pueden ser la soya las sartenes las tapas los tuppers todo este tipo de artilugios que tenemos cada día en la cocina pero espera porque en la parte superior tenemos un espacio perfecto para dejar también todos nuestros platos y nuestras fuentes con un cubertero dividido para poderlo aprovechar y uno completo como puedes ver para dejar aquí todos los manteles y todos los trapos pero claro a la hora de guardar alimentos yo creo que estos cajones no son los indicados ¿verdad Estela? me quedo más con los cajones del interior de un despensero es lo bueno de tener toda esta zona de columnas y armarios en torre que nos aportan ese almacenaje extra oculto a la vista pero que tan práctico resulta estábamos viendo como la zona de los plegables el interior y el exterior va en olivo fijaros en este detalle estáis acostumbrados a ver los cajones interiores de la columna de despensa probablemente en el 90% de los casos en blanco y en negro pero aquí haciéndolo a juego con todo el exterior de los plegables en olivo hemos decidido poner tanto los frentes como la trasera en olivo con la veta en horizontal esto nos va a acompañar en el resto de cajones que vayamos viendo y es una manera muy cómoda de tenerlo prácticamente todo a la vista y al alcance de la mano es muy sencillo acceder al interior de un cajón interior en esta zona de columnas muy simétrica con la de la zona que nos estaba enseñando Dani tenemos oculto el frigorífico de tal manera que como es una cocina semi abierta al salón todo lo que es refrigeración también nos queda oculto en la parte que continúa tenemos el microondas y el calientaplatos una solución que habéis visto también en anteriores programas y que tiene diferentes usos muchas veces cuando venís al estudio y os ofrecemos poner los hornos en paralelo horno y microondas dudamos si poner cristal, si ponemos rejillas o si únicamente ponemos el calientaplatos el calientaplatos es una solución muy práctica muchas veces lo ponemos pensando que no se va a utilizar y la realidad es que en el día a día nos da muchísimos usos por ejemplo pues para calentar los platos entre plato y plato o incluso por las mañanas para descongelar el pan que podemos tomar a la hora del desayuno tenemos toda la zona central también continuando con la madera olivo y en su interior es donde hemos guardado toda la zona de vasos, copas, tazas todo lo que necesitamos a la hora de desayunar si os fijáis en su interior, como bien decíamos, todo el interior va en olivo y hay una pieza que a mi me resulta súper interesante para que veáis hasta que punto se cuida todo el detalle y es este tirante esto es un tensor que sirve para que la bala al ser módulos de 120 y 120 no pandee en la zona central de tal forma que podemos cargar estos armarios sin ningún problema pero otra cosa que nos gusta muchísimo en nuestros desayunadores o en las zonas centrales es la iluminación y a mi me encantaría que esta parte de la luz nos la explicase Dani que tanto le gusta y nos contase un poquito más sobre ella es que finalmente la iluminación global de una cocina cambia el aspecto por completo pero luego hay una iluminación técnica que es la que necesitas en el día a día oye saco una tabla, voy a cortar, estoy ordenando toda la vajilla de mi casa tener esta luz justo aquí en la parte de delante que baña toda la encimera me parece un acierto total y claro, que necesitamos en el día a día, que necesitamos todos los días con todos los pequeños electrodomésticos una zona de enchufes o muchas zonas de enchufe, cuantos más mejor en este caso hemos colocado un twist en uno de los laterales y otro igualito en otro de los laterales con esto conseguimos dar servicio en ambos lados del desayunador y así en el día a día tenemos los pequeños electrodomésticos si nos apetece en una de estas gavetas, sacamos por la mañana y podemos colocar todo un set completo del pequeño electrodoméstico un proyecto Estela muy bonito de nuestra compañera Aida, una de nuestras proyectistas ¡Enhorabuena Aida! ¡Brutal! que no le dejó ni un solo detalle al azar y cada punto está controlado para que esta cocina sea útil, bonita y sencilla de usar Esta cocina da la bienvenida al hogar de nuestros propietarios entonces, ¿qué mejor que un costado en Decton para hacerlo? Este es nuestro ya famoso costado en V, que coloquialmente en el estudio y de manera familiar y cariñosa le llamamos el costado Aida que casualmente es la primera que se le ocurrió esta maravillosa idea A continuación estáis viendo la zona central, la zona del fregadero aquí fue donde en obra dejamos la preinstalación de todos los desagües de centanería y la conexión que nos haría falta para el lavavajillas que en este caso está a la derecha como decíamos esta encimera tiene unos tonos ocres preciosos y para eso tanto la grifería como el dosificador en color Cooper de nuestro fabricante Dacqua es perfecto no os olvidéis que hace algunas semanas Dani grabó contenido genial con ellos y en este cajetín tenéis toda la información para acceder al vídeo y a todas las novedades que Dacqua nos propone importantísimo, si se puede el fregadero grande, mínimo 45, pasaríamos a 50 pero en proyectos como estos con una isla de 3,40 el de 70 es perfecto ya sabéis que todo este tipo de fregaderos tienen dos modos de instalación puede ser fregaderos sobre encimera o como en este caso bajo encimera no es que uno sea mejor y el otro sea peor sino que al revés damos a ofrecer al cliente su manera preferida de poder instalarlo y 50,50 suelen ganar los dos casos como hablábamos antes es súper importantísimo en un proyecto de cocina la iluminación y los enchufes por eso nuestra isla central tiene estos ebolines que le dan muchísimo fuego al cliente porque claro justo al lado de donde cocinamos sabemos que vamos a necesitar unas tomas de corriente es muy normal tener aquí un pequeño electrodoméstico y por qué? porque vamos a trabajar con ese pequeño electrodoméstico imagínate una plancha o una freidora y qué va a pasar? pues que nos va a sacar algún tipo de humos y esos humos tenemos que recogerlos con la campana hemos visto muchas soluciones para resolver la campana en una isla vemos las campanas que van arriba en el techo integradas también tenemos las campanas como este modelo que son escamoteables salen hacia arriba y también últimamente estamos viendo las placas que tienen el extractor incorporado dentro de la placa todas las soluciones son buenas lo único que hay que tener en cuenta es cómo está hecho el diseño de la cocina las opciones que tenemos en tamaño aquí podíamos colocar porque la isla tiene bastante profundidad podíamos colocar los motores en la parte de atrás por eso nuestros clientes y nosotros nos decantamos por este modelo de campana de nez que por cierto es espectacular quiero que sepas que con una app que tienes en el teléfono móvil puedes incluso cambiar el color que trae en este cristal los humos salen los recogen y entran hacia adentro y funcionan con un sistema de filtración no tiene salida al exterior aunque muchos modelos que también se pueden colocar con salida al exterior nuestra recomendación cuando haces este tipo de instalaciones que dejas la placa y la campana a nosotros nos gusta dejar este pasillo esta zona en el centro y tiene un porqué y es un tema de limpieza si alguna vez se te derrama algún líquido si por aquí de cocinar queda sucio siempre es mucho más sencillo pasar una valleta que si estas dos piezas están juntas porque se crea y una junta valga la redundancia que siempre es más complicada de limpiar pero qué bonito queda este conjunto de nef de placa y campana en esta super isla y en este proyecto tan moderno de cocina una de las cosas que más nos gusta cuando diseñamos una isla es poder darles a nuestros clientes la posibilidad de tener una zona de reunión con su familia y sus amigos es maravilloso que una zona de taburetes nos permita disfrutar mientras el chef prepara las recetas o tener charlas importantes en familia por eso en esta isla tan imponente hemos decidido poner justo en la parte trasera del fregadero nuestra zona de taburetes en este caso hemos elegido unos de textil en color beige que van también con las tonalidades en colores naturales de esta cocina como Dani os explicaba antes tenemos una campana un poquito especial que tiene su motor y que tiene todas las salidas de humo que necesita por eso este armario tiene un poquito de trampa y es que aunque a priori pueda parecer que cuenta con la profundidad de la zona de los taburetes no es así nuestro fabricante nos ha hecho un mueble a medida de fondo tan reducido que apenas entra una bisagra pero es perfecto porque en él podemos seguir almacenando cosas queríamos cerrar el círculo del olivo y de esta madera de chapa natural tan bonita que os contábamos durante todo el vídeo y para eso pensamos que este mueble abierto ya que nuestros clientes son fanáticos del vino nos vendría muy bien para guardar esas botellas y tenerlas a la vista que te parece Dani tú que sabes tanto de medidas te propongo un reto para dentro de un rato que te parece si te hago el trivial de las cocinas me das más miedo que la tormenta pero por supuesto nos damos la mano que acepto el reto hecho eso está hecho pero antes quiero explicaros voy a dejar la campana recogida cómo es la zona en esta parte de la isla porque claro hemos visto hemos visto muchas soluciones hemos visto muchas gavetas muchos cajones pero y cuando estás cocinando o cuando estás en el fregadero una vez más doble gaveta de 80 centímetros y bien lo decía Estela cerrando el círculo con el olivo también se puede elegir la base del cajón en olivo y es que nuestro fabricante de cocina santos nos da este tipo de soluciones para poder configurar como siempre digo la cocina por fuera pero también por dentro doble zona con tres gavetas cada uno lado ajillas de integración y también esta solución para el fregadero me gusta mucho porque son dos carros extraíbles de 60 centímetros podemos colocar cubos en ambos carros podemos dejarnos libres completamente lo único que hay que tener en cuenta es que está la ausencia de ya nuestro clásico pequeño cajón interior pero es muy cómodo Estela porque tú estás aquí en el fregadero en la otra parte mejor aquí todavía porque tienes lavavajillas abierto y estás aquí con los platos estás enjuagando para colocar dentro lavavajillas que hay un poco de sobrantes de desperdicios los tiras en el carro cierras y puedes estar haciendo las dos cosas a la vez hemos hecho magia en este proyecto gracias a todo nuestro equipo pero no te olvides que yo te quería proponer un juego lo normal es que yo sea la voz de los comentarios y que muchos de ellos nos hagan diferentes preguntas que te parece si te hago diferentes preguntas a ver si te las sabes venga acepto el reto venga me gusta esa idea pero va a ser rápido eh venga va venga larga de la isla 3 metros con 44 centímetros profundidad de la isla 1 metro 10 pasos que pasos nos quedan 93 centímetros el más importante nuestra línea roja nos 90 muy bien zócalo altura solamente 6 centímetros de pata la altura de los altos 51 centímetros hasta donde comienzan 48 centímetros los módulos en olivo y 36 centímetros los de arriba muy bien y los bajos 84 centímetros y si me dejas te doy un detalle esta modulación de la parte superior aunque no se vea llega hasta la parte de atrás no tiene el fondo como los muebles altos que son 37 centímetros bueno yo creo que me quedan pocas preguntas para hacerte y las has acertado todas con razones el cocinólogo mayor me ha encantado este proyecto Estela es que es muy bonito es una cocina en la que se está aquí muy fácil y muy muy práctico yo me imagino cocinando está todo a mano está todo cerca y está todo rápido sin duda cualquier proyecto es maravilloso y que los clientes confíen en nosotros siempre es un gustazo y no podemos estar más agradecidos pero en este caso queremos dar las gracias a los dueños de esta maravilla por permitirnos entrar en su hogar invadirlo grabar reírnos y divertirnos haciendo el vídeo de esta maravillosa cocina así que muchas gracias me encanta cuando grabamos juntos Estela pero que no todo el mundo crea que esto es coser y cantar si te quedas hasta el final vas a ver nuestras tomas falsas y estoy seguro de que te vas a ir con un muy buen sabor de boca oye me ha encantado presentaros este proyecto yo soy Daniel Colino y yo soy Estela y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Ah esta celeaja! ¡¡Ja ja 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 ja... muy completo una zona de Torres Se le ha olvidado algo El lugar se presta Ya se precia, dije